¿Cómo ha sido esta situación que viviste en la carrera de Utah y la recuperación para llegar otra vez al ciclismo de alta competencia? Sí, ha sido al inicio difícil, ¿verdad? Porque aparte que fue un año muy duro, el 2014 para mí ya me estaba poniendo un poco en forma y bueno, para sorpresa mía es una caída que gracias a Dios la saqué barata, ¿verdad? Como dicen, porque fue una caída bastante aparatosa y bueno, me quebré el dedo índice de la mano derecha y creo que tuve suerte más bien. Ha sido una recuperación un poco lenta debido a que pues era una articulación muy importante de la mano, el dedo y es un poco lento recuperar, pero bueno, se tuvo la paciencia que se necesitaba, recuperamos al 100% y empezamos con muchas ganas de preparar este año. Bueno, nos podría contar ahorita el 2015 empieza con nuevos vientos, el Tour de San Luis, ¿cuál es su objetivo para, digamos, para usted, para el equipo y para todos sus allegados? ¿Qué espera hacer en el Tour de San Luis? Sí, bueno, realmente me encantaría estar en el podio, me encantaría estar en el podio, aquí en Nueva Tlaga, pero bueno, creo que tengo tanto la fortaleza mental como física para estar ahí. Vamos a ver si en los momentos claves de carrera vamos a estar ahí, pero así va a ser. Creo que la mentalidad, ya que es lo importante, la llevamos, la preparación ha sido una preparación muy minuciosa, muy detallada, una preparación bastante dura para empezar bien el año y creo que vamos a ver buenos resultados. Cuéntale al público cómo ha sido, digamos, los entrenamientos o la preparación. Bueno, a inicio del año, lógicamente, una preparación física que este año varía un poco y metí un poco más de bicicleta debido a que tuve prácticamente tres meses de inactividad por las lesiones que tuve y luego empecé como con cuatro semanas de base, que se llaman el ciclismo. Bueno, base significa que hago tres o cuatro días de cinco o seis horas y descargo uno, que descargar es de hacer un día, hora y media o así. Y bueno, lógicamente, en esos días de base, hago días de 180 kilómetros, 200 kilómetros, a un ritmo bastante, no tan fuerte, a un ritmo lluvadero. Y luego de eso ya vienen un poco más los trabajos específicos, que son para que la gente entienda contra el reloj, entrenamientos muy, muy duros para empezar a sacar la condición física. Y luego de eso se hace un poco de fondo, que son entrenamientos largos y es un conjunto de todo, un conjunto de muchas cosas para poder alcanzar la condición de nuevo. Bueno, ¿y qué otras competencias tiene para este 2015? Bueno, para este año tengo, aparte de San Luis, tengo una que se llama Redlands en Estados Unidos, después el Tour de Gila, también en Estados Unidos, el Tour de California, una que se llama Philly Cycling Classic en Philadelphia, que es 1.1. Voy a estar en un par de carreras en Canadá, también voy en el Tour de Utah, el Tour de Colorado, que es el USA Pro Challenge, también voy a estar en el Mundial, y me gustaría estar en un par de carreras que haya a fin de año por Estados Unidos y me gustaría ir también a los Juegos Panamericanos, a los campeonatos panamericanos que son en Canadá. Déjenle un saludo a la afición. Un saludo a toda la afición, un saludo a ustedes por este magnífico trabajo de darle a conocer a la gente, todo el trabajo que hacemos los deportistas durante el año. Gracias. Gracias.